Sí, 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 another one. Tú sabes quién es ya. Estamos poderosos como el negocio de cocaína, lo más querido fue la vagina. Sin cojón a mí me tiene que carajo, ¿tú opina? Yo siempre ando original, mientras tú capeas china. Cambiamos las ticheles, ahora vestimos de etiqueta. Lo que no cambiamos fue pincharle la correa a la vereta. Siempre ando fit, la corte y dos clips. Si no soportas mi flow, so my dick. A mí nadie me aguanta, tengo el piquete que las levanta. Tengo a tu jeva con mi bicho hasta la garganta. Corta dinero, putas son tantas. Y tú con un piquete viejo que las espanta. Como ahora tengo combo, dicen que brego con puntos. Que tengo rifle y de chavo un punto. Y como yo no tengo miedo, papi, pues yo no me oculto. Vengan y tiran men y mueran todos juntos. Ay, cabrón, esto es demasiado fácil, brother. It's me again, the pretty boy. Clase. With my homie Stilo. Carlito Pits. Papi, desde que la fama está creciendo. Las putas siguen llegando por montones. Envidiosos como tú, me siguen tirando por inbox. Ay, cabrón. Ni que amenazándome por inbox. No seas estúpido, cabrón. Cuando usted me vea por ahí en la calle, entonces me frontea. Ay, es que tiene que sacar cojones, huele bicho. Cuando me ven por ahí, viran la cara, ¿qué pasó? ¿Estás asustado? No te vamos a hacer nada, cabrón. No tiene que bajar la vista. Y nosotros somos unos bobos. Clase y estilo motherfuckers. No te vamos a hacer nada, cabrón. No te vamos a hacer nada. Gracias.